responden a diferentes intenciones de la arquitectura del espacio. Esto es la autonomía con que cada maqueta responde a una intención diferente y esa maqueta es la que nos va a decir cuál es la intención más correcta o más cercana a lo que se puede lograr en temas de densidad, en temas de alturas, en temas de usos, en temas de espacios, en temas de espacios abiertos, cómo cada una de estas configuraciones, que siempre parten de ser una intención, después llegarán a resolverse ya a través de la manera más correcta, sencilla, si es un módulo, si es un módulo, si es un material también, pero siempre partimos entonces de todas estas ideas, siempre desde la geometría, desde el ordenamiento, desde los sistemas, si tuvimos que definirlo, trabajamos más en sistemas de agregación que en sistemas repetitivos. Había otra pregunta por allá.